Y hablando de copitas, Maliyani Marín se lanza de empresaria vinícola, así que pues fuimos recorriendo, ah, corriendo más bien a preguntarle cuál ha sido su peor borrachera. Maliyani Marín se avienta como empresaria. La cubana pronto lanzará al mercado un vino con su imagen, así que le preguntamos si su bebida enloquecerá a los hombres. Ahorita vas a probar y quiero que me digas, porque se llama Dolce Amore, yo no sé qué va a pasar después. Ese es un vino italiano por empresarios mexicanos y yo, o sea que nos unimos y bueno, me estoy lanzando ahorita como empresaria, como ya vieron en el programa. Pero aunque jamás ha perdido el estilo, sí nos confesó que como cualquier adolescente, llegó a ponerse borrachísima en alguna ocasión. Yo creo que una vez, le voy a contar este, una vez cuando yo era muy chavita, la primera vez que vine a México como modelo, vine a México e hice unas fotos y me regresé a Cuba y me fue a España, hacer otra campaña. Pero ya yo me sentí desde ahí, yo dije, México es lo mío, ¿no? Entonces llegué a Cuba y de repente le dije, no, 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 deme un tequila. Yo no tomaba nada. Bueno, me sentí tan mal, me quería morir. Y desde ahora, o sea, desde ahí, cuando huele el tequila, a no ser como una palomita o algo, siento horrible porque sí me pensé que me moría. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.